Un compuesto tiene la fórmula molecular SF4 a 20 grados centígrados y comenzamos aquí, más 273 va a ser igual a 293 kelvins. Un gramo del compuesto gaseoso ocupan un volumen de 22,1 mililitros y ejercen una presión de 1,02 atmósferas. Nos piden determinar la fórmula molecular del gas. Entonces, habíamos empleado en ejercicios anteriores la ecuación que resume la técnica de Canisaro para cuando tenemos la masa molar de la molécula y la fracción de masa. Sin embargo, cuando tenemos la fórmula empírica, esta fórmula se va a simplificar de la siguiente manera. Vamos a determinar un múltiplo que me va a determinar cuántas veces se repite la fórmula empírica para obtener la fórmula molecular. Cosa que se va a obtener dividiendo la masa molar de la molécula dividido entre la masa molar de la fórmula empírica. La masa molar de la fórmula empírica la podemos obtener directo de la tabla periódica al sumar 32, que es el peso del azufre, más 4 veces el peso del flúor, que es 19. Entonces, el resultado de eso será 108, que vamos a colocar con las unidades de la masa molar invertidos, o sea, gramo dividiendo y mol multiplicando. Ahora debemos determinar la masa molar de la molécula empleando las variables de los gases. Vamos a escribir la ecuación de los gases ideales. Posteriormente, vamos a reemplazar cantidad de sustancia por el cociente, masa sobre la masa molar y despejamos la masa molar. Esa masa molar es la masa de la molécula, por lo tanto, podemos igualar ambas expresiones. Lo único que resta es reemplazar. Comenzamos con la constante de los gases. La masa dada de la sustancia, la temperatura dada de la sustancia, la presión dada de la sustancia y el volumen. Observe que el volumen está a 2 mililitros, pero lo debemos tener en litros para poder hacer el cálculo. Como tenemos decenas de mililitros, la conversión a litros se puede describir como 0,0 y ahí ya obtenemos el resultado en litros que puede reemplazarse. Hacemos el análisis dimensional. El factor X es adimensional, por lo tanto, todas deben cancelarse. Gramo que divide, gramo que multiplica. Mol que multiplica, mol que divide. Atmósfera que multiplica, atmósfera que divide. Litro que multiplica, litro que divide. Kelvin que divide, Kelvin que multiplica. No hay unidades sobrevivientes. Lo único que resta es hacer el cálculo del factor X. Entonces, 0.082 por 0.1 por 293, dividido y abro paréntesis, 108 por 1,02 por 0.021. Y el resultado redondeado a 100 decimales va a ser de 1. Por lo tanto, la fórmula empírica tiene una masa molar semejante al de la fórmula molecular. Y por esa razón, la fórmula empírica es igual a la fórmula molecular. Es un resultado decepcionante para un ejercicio tan complejo. Sin embargo, por ejemplo, si el factor X nos hubiera dado 2, entonces la fórmula molecular hubiera sido S2F8, porque el factor X lo vamos a multiplicar por los subíndices. Como en este caso tuvimos un factor de 1, entonces 1 por 1, 1, y 1 por 4, 4. Los mismos subíndices de la fórmula empírica. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.